Gracias a esta parte del salón, ya quienes están igualmente en el presidio, me da muchísimo gusto estar aquí este día con ustedes y le aprecio mucho, le agradezco a nuestro amigo y compañero de batalla, ya a estas líderes en las que estamos, a los diputados de la mayoría, gracias Mario por la invitación. No puedo creer de saludar desde aquí también personalmente a nuestro presidente municipal, realmente surgió del resultado de una alianza, de una coalición, Alago Rivera, que se ha creado mucho. Estamos aquí, desde luego por parte del ERD, como partícipes de la coalición Bajo México, importantes representantes, como ya escucharon a los compañeros coordinadores, diputados. A ustedes muchas gracias por esta valiosísima presencia de todas y de todos, pero muy en especial a mi querido amigo diputado federal Mario Riestra, gracias por convocarnos, Mario, a este compañero, a este compañero, al presidente Marjano. Gracias. Un saludo con gran afecto al presidente San Marano, a los candidatos de los grupos parlamentarios, a Jorge, precisamente por Chaza, a Armando, a las dirigencias estatales, presidente de partidos, diputados locales, diputados federales, personas también que vienen de las universidades, empresarios, por supuesto Pati, señora también muchas felicidades por este trabajo que realiza su nombre el debate solo obedece a su monarca, el grupo oficialista quiere que la Cámara de Diputados se convierta en una oficiaría de partes del presidente por ello sus diputados son incapaces de cambiar una sola coma a lo que reciben desde el Palacio Nacional en cambio en la Comisión Opositora, defendemos la división de poderes, lo decimos una vez claro y fuerte no vamos a permitir la desaparición del INE, la reforma electoral de Morena busca que todos los diputados sean diputados plurinominales y se pierda la cercanía entre los legisladores y los ciudadanos no cuentan con nosotros para esta reforma electoral que lo que busca realmente es controlar al árbitro de nuestro país, se soparan nuevamente de nuestros votos la democracia mexicana lo merece, en la Cámara de Diputados hay oposición y no importa cuantas embajadas o consulados vengan a ofrecer nuestros ideales, nuestra dependencia